Te sabías el popurrí del camasotrán y burlábamos la ley de gravedad Intentábamos de todo sin preguntas y mentíamos con toda honestidad No había reloj ni presupuesto La piel lo que trayamos puesto y nos bastaba Besos y croissant por desayuno Sudor, gimnasia y piel para cenar Homo sapiens en pleno siglo XXI Trogloditas del amor a natural Se nos cedió en vida y comiso Por unos días el paraíso Para los dos Cavernícolas Eso fuimos Sin patria, sin futuro, sin hogar Éramos dos y nos bastaba ¿Quién sabe Dios que nos gustaba Vivir así? Cavernícolas Eso fuimos Jugando diariamente a improvisar No tenía nombre ni apellido ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si era permitido Vivir así? Yo te decía belleza Yo era el flaco Jamás memorizamos apellidos Sutil veneno tan afrodisíacos Sutil veneno tan afrodisíaco No depender de ningún sustantivo Jamás hablamos del futuro Solo el presente era seguro Solo el presente era seguro El resto humo Cavernícolas Eso fuimos Sin patria, sin futuro, sin hogar Éramos dos y nos bastaba ¿Quién sabe Dios que nos gustaba Vivir así? Cavernícolas Eso fuimos Eso fuimos Jugando diariamente a improvisar No tenía nombre ni apellido ¿Quién sabe si era permitido Vivir así? Un viento como Tarasca La realidad y la costumbre Y se acabó la inmunidad La cueva se convirtió en casa El azar en mansedumbre Se suicidó la libertad Cavernícolas Cavernícolas Eso fuimos Sin patria, sin futuro, sin hogar Éramos dos y nos bastaba ¿Quién sabe Dios que nos gustaba Vivir así? Cavernícolas Eso fuimos Eso fuimos Jugando diariamente a improvisar No tenía nombre ni apellido ¿Quién sabe si era permitido Vivir así? Yo te decía belleza Yo era el flacón Y mentíamos con toda honestidad ¿Quién sabe si me haces con toda honestidad? ¿Quién sabe si te acercas? No sé si me haces con toda honestidad